Mañana comienza este curso, como habíamos hecho antes, igual un curso básico de fotografía que bueno, va a comenzar mañana a las 20, 30 horas, va a ser en el quincho del gremio de judiciales y que bueno, es un curso muy abierto, en el cual todos están invitados a participar que no hace falta tener conocimientos previos, ni tampoco tener un equipo profesional. ¿Está destinado a alguna edad en particular? Recordemos quiénes pueden sumarse a esta iniciativa. No hay límite de edad, hasta chicos de 13 años han ido a cursos anteriores y pueden participar, bueno, se pueden inscribir mediante una página web que es adrianmarabino.net y bueno, tiene un valor de inscripción de mil pesos y todavía quedan algunos cupos disponibles por eso es importante que se anoten en la página para que quedan registrados y se puede pagar con tarjeta de crédito, eso es otro dato igual que ayuda más teniendo en cuenta la fecha del mes. Bueno, todavía decíamos, hay espacios disponibles, recordemos cuáles son los principales conceptos que se van a aprender en este curso. Bueno, es importante el tema de la composición fotográfica, la exposición teniendo en cuenta un poco esto de la exposición, que hoy en día mucha gente saca fotografías capaz en redes sociales como Instagram, capaz gente que saca fotos en un atardecer o fotos de su familia, es importante que ciertos conceptos de composición les puedan servir para cualquier cámara, por así decirlo, para sacar fotos con celulares, con cámaras compactas y demás y bueno, también el tema de la exposición fotográfica, controlar la luz, que es lo principal en la fotografía pero también vamos a ver un poco igual de lo que es postproducción. Además, en el mismo curso haremos una salida fotográfica en algún lugar de la ciudad que todavía no tenemos definido, puede ser Guaray, y bueno, también una clase práctica donde veremos todos los contenidos enseñados en el curso este. Adrián, seguramente la trayectoria que venís teniendo a lo largo de los distintos cursos y capacitaciones permiten ir mejorando más la calidad justamente de los contenidos y adaptándose también a las necesidades que pide la gente. Correcto, bueno, yo me encuentro llevando adelante un proyecto que viene de la mano de todo esto que es fomentar la fotografía en la ciudad, no solamente con mis cursos sino reorganizando capacitaciones de fotógrafos de distintas áreas y bueno, es algo que vamos a seguir trabajando más allá de este curso tengo planeado otro curso más que voy a dictar pero también van a venir otros fotógrafos del resto del país a dictar cursos de ramas específicas estamos trabajando en un curso de fotografía, de deportes avanzada que bueno, que también vamos a dar más novedades en lo próximo pero también invitar a la gente a sumarse también al Club Fotográfico de Río Gallegos donde nucleamos todo esto y también vamos a tener más novedades la idea es que todos se sumen ahí. Este Club Fotográfico tiene presencia también en las redes sociales Correcto, en Facebook nos pueden encontrar como Club Fotográfico de Río Gallegos y también pueden compartir sus fotos, aprender igual y bueno, sumarse también a las salidas que organizamos Está la página web que es www.adrianmarabino.net barra curso o si no, mediante el teléfono celular 1569-0153 ahí se pueden inscribir y están todos invitados.